Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. En el quién es quién en los precios de los combustibles, con información al 23 de julio, tenemos que la gasolina regular registró un precio promedio nacional de 20 pesos con 48 centavos por litro, la premium de 22 pesos con 33 centavos por litro y el diésel de 21 pesos con 64 pesos centavos por litro. La mezcla mexicana de petróleo con corte al 22 de julio promedió 67 dólares con 98 centavos por barril. En los indicadores de ganancia por marca, Chevron y Redco se mantienen con los más altos, sumándoseles esta semana Oxogas. Valero se incorpora a Orson y G500 con los más bajos. En la gasolina regular, el margen más alto con 3 pesos con 50 centavos lo encontramos en Oxogas en Juárez, Nuevo León, con un precio de 21 pesos con 98 centavos por litro. El más bajo de 20 centavos lo tuvo la franquicia Pemex en la unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, con un precio de 19 pesos con 32 centavos por litro. El indicador de ganancia más alto en la gasolina Premium con 2 pesos con 94 centavos lo registró la marca BP. En Veracruz, Veracruz, con un precio promedio al público de 22 pesos con 76 centavos por litro. El más bajo con 16 centavos lo identificamos con la franquicia Pemex en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un precio de 21 pesos con 36 centavos por litro. En el diésel, Sonora registra de nuevo cuenta el margen más alto con 3 pesos con 5 centavos, esta vez en la marca Stargy Top Quality, con un precio de 22 pesos con 55 centavos por litro. El margen más bajo con 77 centavos lo tuvo la franquicia Pemex. En Cuencamé, Durango, con un precio de 22 pesos con 49 centavos por litro. En las acciones de verificación a las estaciones de servicio de gasolina y diésel, con corte al 22 de julio, se atendieron 188 denuncias, se practicaron 161 visitas, en seis gasolineras se detectaron irregularidades por no dar litros de a litro y dos se negaron a ser verificadas. De los precios registrados en campo, en la gasolina regular se identificaron las más baratas, con la marca Soriana, en Coatzacoalcos, Veracruz, en 17 pesos con 95 centavos por litro, y con la franquicia Pemex, en Veracruz, Veracruz, en 18 pesos con 55 centavos. Las más caras se encontraron otra vez en Oxo Gas, en Apodaca, Nuevo León, en 21 pesos con 84 centavos por litro, y con Chevron, en La Paz, Baja California, en 21 pesos con 70 centavos por litro. En la Premium, las más baratas se vendieron por Soriana, en Coatzacoalcos, Veracruz, en 20 pesos con 44 centavos por litro, y por la franquicia Pemex, en Ciudad Madero, Tamaulipas, en 20 pesos con 80 centavos. Las más caras las tuvo G500, en Monterrey, Nuevo León, con un precio de 23 pesos con 31 centavos por litro, y Total, en Tecamac, Estado de México, en 23 pesos con 19 centavos por litro. Los más baratos en el diéselos registraron la marca G500, en Querétaro, Querétaro, y la franquicia Pemex, en Santa Catarina, Nuevo León, ambos en 19 pesos con 99 centavos por litro. Los más caros se vendieron otra vez por la franquicia Pemex, en Numaral, Michoacán, en 22 pesos con 96 centavos, y por BP, en Coatzla, Veracruz, en 22 pesos con 95 centavos. En el Quienes Quien, en los precios en el gas LP, en el gas estacionario, el margen más alto, con 5 pesos con 3 centavos, lo encontramos en la estación de servicio Duragas, en Durango, Durango, con un precio de 15 pesos con 80 centavos por litro. El margen más bajo, con 88 centavos, lo tuvo Dami Gas, en Chiapas, con un precio de 11 pesos con 19 centavos por litro. En el gas LP en cilindro, el indicador de ganancia más alto, con 8 pesos con 47 centavos, lo registró la estación de servicio Gas de Tizayuca, en Tizayuca, Hidalgo, con un precio de 28 pesos con 43 centavos por kilo. El más bajo, con 2 pesos con 20 centavos, lo tuvo Kilo Gas, de Saltillo, en Saltillo, Coahuila, con un precio de 22 pesos con 82 centavos por kilo. En los precios promedio diarios, al 21 de julio, el gas en cilindro promedió 25 pesos con 51 centavos por kilo, mientras que el gas estacionario tuvo un precio promedio de 13 pesos con 61 centavos por litro. Vemos que el precio del gas, en sentido contrario a la evolución del precio de referencia internacional, sigue subiendo. De ahí la necesidad que el Estado cuente con un instrumento de participación directo en el mercado del gas LP para evitar los abusos de este oligopolio. Con corte al 23 de julio, en las acciones de verificación a las estaciones de servicio del gas LP, se realizaron 66 visitas, se verificaron 329 cilindros, resaltando que el 10% se encontraron en condiciones tales que tuvieron que ser inmovilizados. Los 32 cilindros que no cumplían con las condiciones de seguridad y que se les colocaron los sellos de inmovilización, fueron encontrados en la empresa 10 gas, ubicada en Antiguo Camino Real de Celaya, en Villagrán, en el tramo Celaya-Iracuato, en Villagrán-Guanajuato. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias.